¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. Por fin tenemos el haul de campaña 16. Bueno, mi amor, lo primero que te voy a decir es que te suscribas, que le des like, que comentes, todo. Y tenemos varios premios, como lo vieron en el título. ¡Te me emocionan! Tengo el premio de constancia, tengo los premios por la televenta, muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ir abriendo una que otra caja. Tenemos aquí varias cajas. ¡Vamos a empezar! ¡Hola! Queda una semana para participar en el sorteo de cumpleaños. Chicas, participen, por favor, participen, que me hace mucha ilusión. Ya el próximo miércoles, se están viendo hoy jueves, el próximo miércoles vamos a elegir la ganadora en un en vivo. Lo primero que tenemos por aquí son seis bolsas de estas, de size son grandes. Esta yo la pedí del catálogo directamente, que ustedes saben que esto se le vendió al cliente, al menos que no venguen un pack. Entonces, yo pedí unas cuantas. Vino esto por ahí, suelto. Tengo por aquí este calos. Entonces, algo que les voy a decir de los productos que voy a recibir. Ustedes saben que a final de año, siempre hacen así como televenta, que es algo como, son packs que venden, ¿no? Que si tú llegas a un monto pidiendo packs, pues te ganas unos premios, siempre son tres niveles. El primero normalmente ronda los cinco mil, los seis mil, los siete mil, el último eran ocho mil. Ahora, el año pasado eran siete mil, que recuerdo que yo llegué al último, que me gané una sombrilla, una libreta y un bolsito, que todavía lo tengo por ahí. Entonces, este año el monto eran, como les digo, ocho mil. Y te ganaba una olla, eran tres cosas, una olla, un bulto y un set de cuchillos. Entonces, van a ver, por eso voy a ver las cositas aquí. Tenemos este Calosh Action. De estos me pidieron cuatro, que son el Trax Rojo, que el cliente me dijo que este es el que más le funciona, me voy a comprar uno azul y no le funcionó. Y me pidió cuatro de estos, que estaban a muy buen precio en el catálogo. Tengo por aquí el You, esta linda presentación con naranja, así, bien bonito. Estos, que habían varias campañas que no lo había visto y me encanta este olor, miren, me encanta, de verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. Y esto yo me lo pedí, saben que yo lo vendo de individuales, me hacían falta. El Nitro Intense. De estas, de la Concentré Hidra Gel, tengo una pedida y pedí varias porque quiero una para mí porque la mía se me terminó y la verdad es que me encanta para el diario, para ponerme la antes del maquillaje, es perfecta. Tengo aquí el Sweet Black Intense, que vino este en un pack. Esto es de una clienta, no, ella pidió el Sweet Exclusive, con una crema que tenga muy buen precio en el catálogo. El Devo's Magnetic, que este también me lo pidió un cliente. Tengo por aquí otra Concentré Gel. Aquí tengo el Chromo Black. Algo que tienen que revisar en sus catálogos, chicas, en los de Essica principalmente, que los perfumes están a dos por uno. Entonces, con uno, a veces hay gente que no lee, que simplemente va a los precios y no lee. Uno debe exhortarle a los clientes, verdad, a leer más y todo esto, pero también uno tiene que estar pendiente y por eso que siempre yo les digo, ojen los catálogos antes de ofrecerlos. Porque a veces el cliente se confunde, como en la promoción, es que hay clientes que quieren pedir un producto en promoción, pero no quieren comprar el segundo producto, que es el que te va a dar la ganancia a ti. Los productos en promoción es el precio que tú vas a pagar como consultor, el mismo precio que te paga el cliente. Ve al cliente, pero el producto en promoción no le cobra un centavo. Inclusive, nosotros pagamos por ese producto porque tenemos que pagar el envase, tenemos que pagar el transporte de ese producto. Entonces, por eso yo les exhorto que el segundo producto no se lo exoneren a las personas. Por ejemplo, hay personas cuando vienen en promoción, normalmente vienen en SKLV, ¿verdad? Y hay gente que me dice, yo tú vas a comprar la cartera, si tú vienes un perfume, tú me la pides. Pero, ¿qué sucede? El perfume al que tú le vas a ganar ese pequeño porcentaje, no te lo está comprando ese cliente. Inclusive, en vez de cliente, ser un cliente, tú estás perdiendo con esa venta. Porque, como te digo, tienen que pagarle el empaque y el envío, y ese cliente a ti no te está dando a ganar ni un centavo si tú no le vendes ese segundo producto. Espero que me entiendan en ese sentido. El otro día alguien me preguntó eso, de las promociones, que le estaban cobrando el mismo precio que decía el catálogo, y yo creo que sí. Ese es el precio neto del producto, el que le cobran al cliente. El cliente paga lo que tú vas a pagar igual. Entonces, por eso es que siempre hay que vender el segundo producto, que ahí que está la verdadera ganancia. Aquí está otro. Aquí está el cuarto desodorante. Aquí está otro. Eso yo lo he pedido del catálogo directamente, como les digo, están a dos por uno. De esto hay dos. O sea, son dos clientes diferentes. Entonces, aquí, ay, qué rico, bueno, qué jamones, de verdad. Eso yo lo pedí para venderlo individual, como les digo. Aquí está el IU pequeño. Otra más. Estos, ay, los blushes. Ustedes ven el mío que se me está terminando. De estos están a buen precio en el catálogo, a muy buen precio en el catálogo. Yo me pedí dos y dos para ponerlos ahí porque, ay, Dios mío. Es que yo tengo que hablar, chicas, porque para eso yo sé que ustedes ven mis hauls, para que yo les dé la orientación. Bueno, ustedes saben que en diciembre siempre hay una campaña que es corta. O sea, no es corta en sí, porque ellos te dan los días extras, por si tú quieres, pero, un ejemplo, yo siempre me gusta facturar los días que dice que hay que facturar, ¿verdad? Y, normalmente, cuando tú facturas a tiempo, o sea, los días que te dice la campaña, ellos te dan un pequeño incentivo, que normalmente es algo sencillo, una carterita o un esplazo, cosas así. Pero hay una campaña que es corta. Un ejemplo, la mía es la 18. La 18, creo. Una es corta para pagar y una es corta para facturar y la otra es larga para pagar la que va para enero ya. El punto es que una de las siguientes campañas mías, por ejemplo, es corta. Y, en la que son más largas, yo me aprovecho para pedir más, porque eso es un error que cometí el año antepasado, que, en la que era corta, hice un pedido grande, entonces, después estaba vuelta loca, porque tenía muy poco tiempo para reunir el dinero. Entonces, yo les exhorto que, para las campañas cortas, no hagan mucho pedido, ni siquiera de clientes, si ustedes no saben que son clientes, que le van a tener el dinero rápido, porque son campañas que te dan muy poco tiempo para conseguir el dinero. Estas campañas, que son campañas regulares, que te dan tu día completo, aprovechen para ir surtiéndose, para ir haciendo sus packs y todo eso, ya para cuando estén en diciembre, diciembre, no estén un poquito saturadas, ¿ok? Bueno, aquí tengo este Vibranza, que una cliente me preguntó por él, y estaba ahí en la Televenta y lo pedí para mandárselo. Aquí está el Vibranza Blanc, que este viene con la crema. Este es uno de los packs de Televenta, que recuerda, así venía un pack. Pero no recuerdo el precio. Entonces, tengo aquí la aclarante, la mascarilla aclarante, que ahí tengo el exfoliante, y creo que aquí viene la crema, entonces voy a hacer el set de eso. Estos turbores de Sison yo los encontré en liquidación. Uy, se cayó uno. Este es el tono. Blue Shine. ¿Es que se llama Blue Shine? Parece que ese es el tono. Por cierto, el labial que tengo, tengo un delineador marrón con, en el centro tengo el gloss de Sison, este. Me puse el delineador, me lo difuminé un poquito, y en el centro me puse este gloss, que es el Strawberry de los Eyes. Que la verdad, me encanta. Así se ve espectacular. Este tipo de delineado así con glosses está muy en tendencia. Bueno, seguimos. Aquí tengo un U para hacer el pack de U. Y de los Clarity se me habían terminado de pedir un pack también. Pedí un pack de estos, porque estos son por los que más me preguntan. Normalmente la persona lo compran de dos y tres estos, como son también más económicos. Y siento yo que funcionan a veces mejor que hasta algunos otros. Aquí están. Y aquí, tengo esta muestra del mítico, mítica. Esta base, mira qué chiquita. Esta es la Natural Mate. Mira qué chiquita. Mira qué es, qué chiquitita. Este es el tono 320C. Este es de una clienta que me la pidió. No la voy a abrir, chica, porque esta es pedido. Pero para que tengan una idea. Hoy yo me puse la Hydra Smart, que es de la misma línea. Miren la diferencia. Este es vidrio y este es plástico. Tienen, esta, uy. Esta tiene 28 mililitros y esta tiene. Ahí está adentro. No me dice cuánto mililitro por fuera. Dice 23 mililitros, 25. Algo así, dice 20 y tanto mililitros. O sea que tiene casi la misma cantidad, pero esta se ve más grande. Pero bueno. Ahí está. Aquí tengo unos cuantos labiales que están a dos por uno en el de Saison también. Varias clientas me pidieron, aprovecharon las ofertas porque ya los volvieron a subir. Ya están a 500, estaban a 479. Aquí tengo Wild Rose, que es pedido. Del Deep Red no tenía y me surtí un poquito. Tengo el Burbundi, que también es pedido. Este otro Rose, que es el Dusty Rose, que da la misma clienta. Y Power Red también. Y ya esto que quedan aquí son Deep Red, que yo los pedí porque ya no me quedaban. Ustedes saben que para Navidad este es uno de los tonos 1A. Entonces vamos a abrir uno de los premios ahora para ir intercalando. Esta es por la televenta, como les digo. Esto no le va a llevar a todas las consultoras. Solo a las que participaron en las televentas. Normalmente estas cosas así a mí no me convencen mucho de cosas de cocinar. Pero vamos a ver qué tal. Así se ve. Vamos a buscar aquí. Lo primero que tenemos aquí es esto. Que esto supongo yo que es la vaporera. Así. Vamos a ver. Quiten a la tapa que dice Holstein. Me gusta que ya vino enroscada. Aquí tiene las mangas de la olla. Que esto ya lo voy a decir a mi esposo para que se la ponga. Aquí tiene las instrucciones de uso. Se cayó algo. Esto es como la freidora. Aquí. Ok. Esto. Casi no pesa, ok. Pesa muy poco. Pero hay que tratarlo con mucho cuidado, la verdad. Así es de grande. Mi mamá era un poquito grande. Así es de grande. Dice que coge. No dice los mililitros aquí. Lo tiene que decir en la caja. Bueno. Ahí está. Nuestra olla. Holstein. Eso va por ahí. Seguimos. Vamos aquí a la segunda caja. Espero no se esté escuchando mucho el abanico. Quiero hacerlo rápido porque este video no lo voy a editar. Lo voy a quizá poner un poquito más rápido para que no sea muy largo. Pero no le voy a hacer cortes. Por eso estoy tratando de no divariar mucho. Este bolso. Este bolso. Este será el que llegaba gratis. Yo supongo que sí. Pero es grande. Y ya vi los cuchillos, chicas. O sea que seguimos con los premios de la televenta. Vamos a ver el bolso. Ok. Good vibes. Dice el bolso aquí. Oh, es amplio. Tiene aquí este bolsillo que tiene un zipper. Que es amplio. Tiene aquí. Su asa que se le engancha. Oye, pero es bien amplio. Me gusta. Para cuando uno tenga que ser así viejecito hasta el interior. Me gusta. Este bolso se llama. Maletín Malvina. Se llama. Este también es gratis. Oh, esto me emocionaba mucho. El set de cuchillos, chicas. Vamos a abrirlo de una vez. Con cuidado. Pero este tipo de cosas así. Vale un poco el esfuerzo. De que uno se esfuerza un poquito más, ¿verdad? Porque. Están llegando esas otras cositas. Esta también es de la marca. Ah, mira que bien como que se abren. Así. Ok. Dice Hortens. Seis cuchillos. Es de seis cuchillos. Uso y cuidado. Y miren como se ven. Qué lindo. Qué lindo. Dice cuchillo para chef. Es este. Miren, me encanta el diseño. Qué lindo. Se ven. No pesa mucho. A mí me gustan los cuchillos que pesan. Porque siento que funciona mejor. Son bien ligeritos estos. Este es el cuchillo para el pan. El siguiente es el cuchillo multiusos. Que lo usamos para picar, para pelar, para todo. El siguiente se llama cuchillo para pelar frutas. Que dice pizza. Oh, perdón. Está bonito este. Está bonito. Y este es el cuchillo. Ah, no. El de la fruta del pequeño. Este para cortar pizza. Perdón. El que dice pizza para pizza. El de la fruta del pequeño. Y el pelador. Me gusta. Está bonita la caja. Está perfecto para regalar. Así. Si lo quieren vender. Es un regalo perfecto. Así. Muy bien. Este no sé si lo venda. La verdad. Lo voy a pensar. Porque yo tengo un set de cuchillo que me gané. El último set que me gané. Es el que yo uso al diario en mi casa. Y está nítido. El que vino en la tabla de madera. Que tengo por ahí en uno de los halls. Entonces este no sé si me quedé con él. Pero el color está bonito la verdad. Pero no sé. Me gusta más el otro set. Quizá porque son un poquito más pesados. No sé. Y más completo. Pero está bonito. Este set. Así se llama. Seis de seis piezas. Bueno. Seguimos. Por aquí tengo. El bolso Tamiya. Tamiya T2. Se llama este. Este es. Este es. Este está en la televenta. Qué bonito. Este yo se lo vi a una chica. Pero en negro. La vi. Me quedé mirándola ayer. En el. En aquí. Cerca en el. El coso. Y me quedé mirando la cadenita. Está bien bonito. Para la chica que le gustan los bolsos pequeños. Está bien chulo. Aquí tiene la manga larga. Un bolsillo grande. Para el teléfono. Y. Ahí. Cabe muchas cositas. Óyeme. Está bonito. Lo voy a poner así para volverlo a empacar. Para luego organizarlo. Cuando yo hago los hauls. Aquí se queda con un reguero. Tengo esa de las Tasty. La Warm. Que de esas ya me quedan muy pocas unidades. Aquí tengo 2 H de la hidratante facial en crema. De Skin First. Supongo que estos son gratis también. Este es. Estas 6 campañas me van a estar llegando a 2 catálogos. Porque bajé de nivel. Aunque el año pasado fui jada. Igual me llegaban 3 catálogos. Pero como están regulando más. Porque antes. Yo digo que yo mandaba más catálogos. Porque. Querían compensar un poco las bolsas. Que no las mandaban. Y como ahora están mandando las bolsas. Pues. Ellos van allá a poner lo que te toca. Entonces. El primer periodo. Fui Rubi. Me tocaron 3. Ahora fui Javi. Y me están mandando 2. La campaña pasada también me mandaron 2. Aquí tengo para revisar. Que fue lo que me salió gratis. De todo lo que me mandaron. Lo vamos a revisar después. Vamos con la. Tercera caja. Miren los videos completos chicas. Por favor. Eso me ayuda mucho. Y vayan a participar al sorteo. Por favor. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Porque ya voy a llegar a los mil. Los audífonos de. Sideplay. Play again. De los de Sison. Eso me lo pidió un primo mío. Que él me dijo que le pidiera unos por Shane. Y yo la verdad. No me quería arriesgar. No sé. Y ahora llegaron eso. Y lo vi bonito. Y le dije. Mira. Estos. Me dijo pídemelos. Lo voy a probar. Antes de mandárselo. Ahora no. Porque estoy usando el teléfono. Pero. Sí. Quiero hacerles un video. Probándolos. También esponjocitos. Ay. La verdad que me da pena. Abrirlos así. Pero. Miren. Son así. Tú lo enroscas aquí. Aquí. Te lo pones así. Creo que aquí también deben expandirse. Para lo que tienen. Sí. Míralo aquí. Así. Son un poco como sencillos. Pero. Aquí tienes como escuchadito también. Aquí tiene unos botones de. Encendido. De más. De menos. De adelante y detrás. Aquí coge una memoria. Por si tú quieres usarlo sin teléfono. Lo quieres usar directamente de aquí. Y aquí tiene el cargador. Y aquí tiene. Supongo yo. Que para ponerle un micrófono. Para ponerle el micrófono aquí. También interesantes. A estos. Yo le voy a hacer un video. Porque lo quiero probar. Antes de entregárselo. Para que lo que nos diga. Mira no funciona. No sé qué. Entonces. Este video va a ser mañana. O sea. Hoy mismo. Que ustedes también doy eso. Quizás no lo vean hoy mismo. Pero hoy mismo lo voy a grabar. Mira. Aquí tiene. Este cable. Este cable también funciona para la computadora. ¿No? Para tú conectarlo a la computadora. Y escuchar la computadora. Y. El cargador. Ok. De estos son. Dos. Porque pedí uno. Porque él quería pedirme dos. Entonces. Si le gustan y todo. Puede que le regale uno a su novio. Entonces. En todo caso. Esto lo vendemos. Porque yo tengo que. Yo no pido casi audífonos. Pero cuando tengo. La gente le encantan los audífonos. Y por ejemplo. Yo. Que cuando ando en la calle. Me encanta andar con música. Tener unos audífonos. Es un básico. Y además. Este tipo de audífonos. Tan bonito para el gym. Y todo eso. La verdad. Es un palo. Aquí tengo. La billetera. Eliad. Este estampado. Me encanta. La verdad. Miren. Qué lindo. Y qué grande. Lo primero que tenemos aquí. Que tiene dos colores. Aquí. Rosado y morado. Vamos a abrir de atrás. El morado. Tiene sus divisiones. Este no tiene para poner tarjetas. El de atrás. Lo tiene el bolsillo del medio. Pero está bien grande. A mí me encantan los monedores así grandes. Porque también me gustan los bolsos grandes. Entonces. De este lado tiene todo el tarjetero. Está lindo. Está lindo. Miren. Me voy a cerrar uno. Abre el otro. Qué lindo. Yo sé que este. El que lo ponga en las historias. Se va a vender. Qué lindo. Oh my God. Qué lindo. Amo. No, 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 no. No. Seguimos. Tengo aquí bolsas. Algunos de los packs de la televenta traían algunas bolsas incluidas. Entonces. Estas de Ska vienen con algunos packs. Y las de Sison fue en la que yo pedí. Entonces. Yo en total pedí 15. Entonces ya están. Porque de las pequeñas todavía tengo unas cuantas. Esa yo la uso para los regalos de cumpleaños. O regalos especiales. Las compras normales. Le pongo bolsas plásticas. Aquí tengo algunas. Está este Cream. Que las Cream. La habían sacado por unas campañas. Y la volvieron a meter. Y pues yo aproveché para completar. Porque estos son básicos. Que son de las cosas que más se venden. Que siempre hay que tenerlas. Y yo ya. Oye. Hoy ustedes también no son 26. El 27. O sea mañana. Ya yo cumplo un mes de operada. Entonces. Ya yo hablé con Juan. Porque Juan no me quiere dejar salir. Obviamente cuidándome. Entonces yo dije. ¿De acuerdo que yo cumple el mes? Ya. Aunque sea con cuidado. No voy a hacer fuerza. Nada de eso. Pero. Hay que salir. Entonces. Yo siento que aunque yo estoy tratando de vender de la casa. No es lo mismo. Porque al cliente le gusta ver. Palpar lo que va a comprar. Entonces. Ya yo acostumbre al cliente. A que le enseño lo que le voy a vender. Y a veces. Aunque sea por una foto. No es lo mismo. Entonces tengo que empezar. Trayendo al cliente aquí. Pero también. Si no viene. Pues irlo a buscar. Entonces. Aquí tengo este pulso. Que es un clásico. Ustedes saben. Estas suites. Están a muy buen precio. Con los suites exclusivos. En el catálogo directamente. Muy muy buen precio el pack. Viene un suite. Con la crema. Como por 750 pesos. Están chulísimas. Eso me lo pide una clienta. Aquí tengo. Esto. Más splash. Están a buen precio. En el catálogo también. Tengo aquí este live pot. Oh my God. Disculpadme. Se cogió esto. Disculpadme. Disculpadme. Dios mío. ¿Me quedé dónde? Ah. El light polo. Lo tengo. Y ya estamos terminando. Chicas. Tengo aquí. Tengo aquí. La. La crema aclarante pequeña. Para hacer el jueguito. Esta crema facial limpiadora de Skin First. Otra Stasty. Este es un corrector. Este corrector. Es el mismo que yo ya tengo. El tono. Que por cierto. Me lo han preguntado. Es el tono. ¿Qué? Golden. 300F. Este corrector. Amo. Entonces se me acabó el lado que es para el rostro. Entonces lo volví a pedir porque amamos. Y aquí hay otro Deep Prep. Que va para acá. Entonces vamos a abrir. La cafetera que la amo. Estoy tan emocionada. Eso es lo que yo más esperaba. La verdad. Cuando les comenté que no iba a pasar en el hall pasado. Era pensando en que iba a pedir esta cafetera. Porque ahora mi esposo y yo hemos cogido un vicio del café. Que ni les digo. Y quería una cosa así. Yo tengo dos grecas. Y hay una que coge mucho. No es lo mismo. Como que tenía falta algo así. Oh. Pequena. Ok. Ok. Bueno. Vamos a ver. Que no se me caiga el vaso. Porque ahí se me da el mal a mí. Ok. Aquí está el vasito. Está coquetito. Pero la verdad yo pensé que era más grande. Pero bueno. Vamos con un cafecito. Un día a día te lo voy a subir una historia. Colando un cafecito en mi. En mi cafetera. A verla. Aquí tengo la cafetera. Aquí está la base. Aquí está. Esto. Vamos a abrirla por aquí. Ok. Aquí está. La vaina de uso. Lo bueno que tiene esto. Que no hay que estar comprando. Porque hay una cafetera que hay que estar comprando. Como el colador. De tela o cosas. Entonces. Esto te ahorra el tener que. Gastar dinero extra. ¿No? Traes por la cucharita. Y. Así. Aquí. Aquí. Aquí se le pone el agua. Que siempre me preguntan. ¿Cómo se usan los utensilios? Aquí tú le pones el agua. Hasta donde tú quieras. Si quieres dos tazas. Aquí te dice el dos. Si quieres cuatro tazas hasta aquí. Si quieres seis hasta aquí. El máximo son seis tazas. Entonces. Depende. Yo supongo que aquí lo dice. Si quieres seis tazas. Aquí te tiene que decir cuántas cucharadas de café tienes que echarle. No dice pero. En algún lado tiene que decir. Ah sí. Aquí tiene que decirlo. Déjenme ver. Para decirles. No dice cuántas cucharadas. No dice cuántas cucharadas. Pero solo en fallo y error lo vamos viendo. Pero entonces cuando lo conectan. Lo prenden y lo apagan. Aquí. Cuando terminen. Entonces. Eso. Esto. Ah. Vamos a revisar la factura. A ver. Entonces tenemos los sobres Belcorp. Los sachets. El mítico. El maletín Malvina. La olla multifuncional. Lecet de cuchillo. Y la cafetera. Bueno. ¿Qué les digo? No me puedo quejar de mis premios. Vamos a probar la cafetera. La olla la verdad. No me mata. Porque no. No lo veo buena calidad. La verdad. Pero me gustó. La cafetera. Hasta ahora. Vamos a probar si funciona. El maletín. También me parece muy bueno. Los cuchillos. Bueno. Pero bueno. Van a ver alguno de estos productos. Díganme. ¿Qué producto quiere que le hablen más al detalle? En los comentarios. Si llegaste hasta aquí. Por favor. Déjame este emoji. Y nada. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.